¿Qué es el sobrino de Carlos Pellicer Cámara? Con el pueblo de México. Por eso fue capaz de organizar muchos museos que pudo dejar tanto aquí en el país como en sus estancias fuera de México en los años 25-29 que vivía en Europa. La Lotería Nacional me parece una institución admirable. Es una institución benéfica que se dedica a jugar con la suerte para repartir mejor a los que no tienen. Y por eso, si uno de los cachitos de los billetes de lotería lleva la imagen, lleva el nombre de Carlos Pellicer, pues a lo mejor le sirve a alguien, ojalá a muchos, para tener curiosidad y decir, voy a leer un poema, voy a buscar un poema de Carlos Pellicer. Si lo encuentran, se van a llevar otro gran premio, porque no hay mejor fortuna que ser buen lector de Carlos Pellicer.